Ahora sí, ya arreglé el problema de audio A ver, infelices, les voy a enseñar rapidito Cómo utilizar los hipertriggers Primeramente, ¿qué son los hipertriggers? Cuando tú haces detonadores en un mapa Estos que me mandó, por ejemplo, el señor DK Esto es cortesía de DK Tiene su canal de YouTube, hace videos en inglés De tutoriales, de StarCraft, Gameplay, Huevas Solo lo menciono porque gracias a él he descubierto esto Y por eso les voy a mostrar esto Cuando hacemos un detonador, por decirles Yo, esta unidad, el marín rojito Cuando, carajo, quiero señalar Concha tu madre, quiero señalar Ya está, señala el marín rojo Cuando el marín rojo va a pasar por acá Los thrillers tienen cierto retraso Cuando tienen que mantener la acción constantemente ¿A qué me refiero con esto? Como ven aquí, dice Cuando el marín entre a esta locación El marín tendrá la orden de regresar a la locación Que está un poco más a la izquierda Que es esta, la de acá, go back Hacia atrás El problema es que si paso rápidamente la locación Obviamente por el retraso que tiene el trigger Porque no se ejecuta constantemente Puedo pasarme la locación Y eso generaría prácticamente un error en algunas ocasiones Y por ello les voy a mostrar este ejemplo Miren Les voy a mostrar que este hipertriller funciona Porque el señor de acá me ha mandado dos tipos de hipertriller Pero en los guardes, aquí en mi campaña Por acá, baja mierda, baja Acá está Hipertriller número uno Aquí los he traducido Hipertriller número uno Para usar este tipo de hiperdesencadenante O sea, de trigger Hipertriller Debes tener el último jugador jugable Esa es la condición Con los cuatro mismos desencadenantes Verifica los desencadenantes del jugador 8 ¿A qué desencadenantes se refiere? Esto Tienes que poner cuatro veces esto Jugador 8 Always Wait 0 Hasta llegar al tope de los triggers O sea, ya no puedo crear ni uno nuevo Ni copiar ni uno nuevo Y poner el precept trigger Que es para que el trigger se mantenga Esto debo copiarlo cuatro veces Uno, dos Tres Cuatro Esta es la condición para que el trigger se ejecute De manera constante Permanente Y de manera instantánea Ahora lo vamos a verificar Miren Cargando Que va entrando ¿Qué otra condición decía? Vamos a verificar Si el jugador 8 tiene otro disparador Debes colocarlo antes de los disparadores hiper ¿A qué se refiere? Si el jugador 8 va a tener otro trigger O sea, este va a tener otro trigger Tiene que haber Tiene que ser antes de estos O sea, por cierto Pongo jugador 8 Always Ponemos display text O cualquier otro trigger Pongo Hola mi amor Oh mi amor Ya, ahí está Este trigger Que ven aquí No tiene que estar después de los hiper Estos cuatro pertenecen para el hiper trigger Este trigger tiene que estar antes de esos Ahora como verán Ok, dice Trata de pasarme Dice el pendejo Y obviamente también está bloqueado Aquí como habrán visto Está la locación Que me va a ordenar Que retroceda No puedo avanzar Porque el trigger se ejecuta De manera constante O sea, permanente No es instantáneo Es imposible que lo pase Ni siquiera con el extinto Es un buen método Para Ejecutar cierto tipo de triggers Porque A algunos les ocasiona problemas Que los triggers no sean permanentes Tienen que hacer una locación más grande Este Ubicar espacios más grandes Ahora van a ver lo que sucede Si eliminan los hiper triggers Hola mi amor Ya, hola mi amor Lo voy a guardar Y van a ver que Sin el hiper trigger Existe la posibilidad De que pueda pasarlo Porque el trigger Los hiper Digo, los triggers normales Que tienen el preserve trigger O sea, para que el trigger Se mantenga Constantemente Tiene un retraso Aproximado de Uno o dos segundos Hay un retraso Por eso tengo la oportunidad De seguir avanzando No es constante Ven, hay un retraso de segundos Esa es la ventaja Del hiper trigger Ahora vamos a ver El hiper trigger Número dos Que me han mandado DK Dejaré su canal En la descripción Porque tiene Un par de tutoriales Creo que explica Cosas más básicas Pero recuerden que es en inglés El hiper trigger Número dos Este otro tipo De hiper desencadenante No requiere la restricción Del jugador ocho O sea, el jugador ocho Vale mierda Utiliza contadores de muerte Para emular Hiper desencadenantes Ahorita van a ver A qué se refiere Se recomienda encarecidamente Utilizar una unidad Que no aparezca en el mapa De ninguna manera Ahora cerramos esto Se va a la mierda Y vamos al mapa número dos ¿Verdad? ¿Estoy grabando? Puta, soy medio idiota Ya Este Acá como verán Hay un montón de unidades Y cuando entre En este circulito Esta locación Se van a morir De manera instantánea Porque es lo que permite Este trigger ¿Qué tipo de hiper? ¿Cuál es el hiper trigger? Acá está el trigger normal Que tenemos el circulito El marín entra al círculo Del jugador uno Y se mata El marín del jugador uno Se mantiene la acción Obviamente Como conocemos ya el retraso Este Se llenaría el círculo Antes de matar a todos Entonces Por eso tenemos el hiper trigger Que se ponen todos los jugadores Y este es el tipo de contador Al que se refiere Ahí Aquí tenemos El trigger de muerte Ponemos todos los jugadores Exactamente cero Y cuando se refiere a Encarecidamente Utilizar una unidad Que no aparezca en el mapa De ninguna manera Se refiere a una unidad Que no vamos a poner en el mapa En este caso Tenemos la torreta De Alan Chesar O sea Podemos ponerla en Chesar Tranquilamente Porque si matan a Alan Chesar El contador de muerte Va a contar como El Goliat No como la torreta O por ejemplo También tenemos la torreta De ¿Cómo se llamaba Este huevón De la campaña? Carajo Siempre me olvidó su nombre Pero aquí lo vamos a encontrar Esperen Dead Moon Duke Dead Moon Duke Tiene su siege Tank Pero también Está el Duke Torreta ¿Ven? Estas unidades No aparecen en el mapa Duke Torre no aparece En el mapa A ver otro que no aparece En el mapa Es esta huevada ¿Cuál es? ¿Ven? La torreta del tanque Tipo 1 Tipo 2 Y hay otras unidades Que tampoco aparecen en el mapa Solo aparecen en el editor Específicamente también En el editor SM Draft Por cierto Si no vamos a utilizar Estas unidades neutrales También podemos poner No sé Pues el Kakaru Que es el de acá Que es uno de los neutrales Que aparece en el mapa De tipo Twilight Entonces Ya tenemos El contador de muertes Exactamente cero Para Alan Torreta Y modificamos El contador de muertes Set significa Poner Establecer Por así decirlo Establecer el número de muertes Modificar el número de muertes Del jugador Current Player Eso No olviden que tienen que poner Current Player Porque Current Player Cuando pones el En jugadores Para el desencadenante Y eliges el jugador Si estás poniendo All Players Tienen que poner siempre Current Player Para que funcione Por cada jugador El siguiente jugador Debe tener Exactamente No Este No Te establece que tiene Una muerte de la torreta Aunque no la hayas matado Luego Pones Wait 0 Y se establece que Hay exactamente Cero muertes De la torreta Luego Wait 0 Y Preserve ¿Por qué funciona así Este el hiper desencadenante? No tenemos ni puta idea La cosa es que Esto va a permitir Que los triggers De Preserve Se ejecuten De manera instantánea La cosa Solo copia esto Si es que no me has entendido Imagino que Quienes me van a entender Y quienes no Solo copialo Si quieres hacer Unos detonadores instantáneos Ya tenemos El detonador instantáneo Ahora vamos a ir al mapa Como podrán ver Acá no hay ningún tipo De restricción Puedes igualmente Crear cualquier tipo De trigger Pero sin Alterar este Porque es el que Funciona como hiper desencadenante Ahora como verán Miren Instantáneo Ni siquiera llega Llega a entrar Miren lo rápido Que sucede Esto principalmente Se puede utilizar Para las animaciones De muerte Cuando quieres utilizar Tipos de efectos especiales Con el observador De ilusión Para que aparezca Un efecto de plasma De sombras No sé O cualquier huevada Así O que el tanque Se muere instantáneo Y pareja que hubo Una super explosión En el lugar Y ya pues Y por eso se ejecuta De manera instantánea Esto Se prefiere Para muerte Ahora van a ver Que va a pasar Si quito esto Obviamente Sin el hipertrigger Sin el hipertrigger Va a haber un retraso Aquí está Dame un blanco Para disparar Movense Demora un poco Y ya pues Estas son Los hipertriggers Yo se la comía Gracias a Dios